Ay amor, dime mi amor, por qué no me cantas una canción, ay ay, espérate ahora que ahí te va, ay no que lindo, pero que es lo que esta linda chica tiene, que la hace diferente a las demás, pero amor, amor y por qué no me cantas uno con la guitarra, claro mi amor, ay ay, vamos, vamos a ver que me sale, esta canción no dice nada, 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 de nada, 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 no calles Galembo, nada, no calles Galembo, Galembo, y yo que culpa, y si solo, solo se va a cantar la capela